¡Sófocles! Y no creía yo que tus decretos tuvieran tanta fuerza como para permitir que un solo hombre pueda saltar por encima de las leyes no escritas, inmutables, de los dioses. Su vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe cuándo fue que aparecieron. No iba yo a traerme el castigo de los dioses por temor a lo que pudiera pensar alguien. Antígona, una mujer que es decretado por el rey de Tebas, que su hermano no debe ser enterrado porque cometió un delito contra Tebas, pero para los griegos era muy grave, y en general para todas las culturas es muy grave no enterrar a un muerto. Entonces ella se opone a esta ley que le parece injusta, pues es su hermano, y afronta las consecuencias que es básicamente que ella va a ser enterrada viva. A pesar de esto, ella se opone. De allí, de hecho, viene la palabra antagonista, de Antígona. No es necesariamente el malo, sino es quien se opone. Vamos a arrancar por el libro de Bill Nichols, recuerden, La representación de la realidad, capítulo 2, donde nos habla de las modalidades de representación documental. Ya habíamos visto cómo el documental no es un traspaso de la realidad a la pantalla, sino que hay allí una mediación que está dada por el mecanismo cinematográfico por quien realiza el documental. La primera modalidad de representación de la que nos va a hablar Bill Nichols es la modalidad expositiva. ¿Qué es el documental expositivo? Dirán, bueno, esa vaina de dónde sale, qué es, cómo se hace, con qué se come. De hecho, es el documental más común que existe dentro de los documentales, es el que más conocemos. Hay muchos tipos de documental que caben dentro de la modalidad expositiva, porque el documental expositivo parte de la premisa de que el autor conoce toda la información y precisamente se la va a exponer a su espectador. Eso quiere decir que documentales como el documental científico, el documental histórico, documentales de tipo periodístico, como la crónica, incluso de las noticias, plantean que hay un autor que tiene la información, la conoce y se la transmite al espectador por medio de diferentes herramientas. Estamos hablando de herramientas como la voz en off, como las entrevistas, como las graficaciones, los títulos, de todas aquellas herramientas que nos puedan servir para exponerle una información a nuestro espectador. ¿Qué pasa con la objetividad dentro del documental expositivo? Si usted está trabajando un documental de tipo científico, usted se va a basar, obviamente, en una investigación, es fundamental la investigación en todo tipo de documental y se va a informar totalmente del tema. Allí no está mal, digamos, el uso del documental expositivo y no hay una necesidad, pues, de plantear una objetividad o una subjetividad o ponernos en este tipo de discusiones, porque hay unos hechos científicos que se van a transmitir. Se puede hacer un documental científico y la ciencia misma puede engañar o la ciencia misma puede equivocarse, ¿no? Ustedes saben que la ciencia está en una constante transformación, en una constante búsqueda. Día tras día se van haciendo nuevos conocimientos, pero esto es muy distinto, digamos, a lo que puede pasar con la objetividad en el documental. Pero cuando entramos a otro tipo de documentales, empieza a volverse relativo el asunto. La información que transmite el realizador a su espectador está mediada por unas técnicas y está mediada por su propia visión. Bueno, el realizador plantea un punto de vista, aunque él no lo acepte, que es lo que suelen hacer, por ejemplo, los noticieros. Cuando usted ve un noticiero, el noticiero habla de veracidad, habla de neutralidad, habla de objetividad, pero detrás sabemos que están cumpliendo los objetivos de un grupo económico, de un grupo político o los intereses del canal mismo. Por lo tanto, están dando la información de una manera sesgada y además no hay una única fuente de información. Hay distintas lecturas que se pueden hacer de un mismo hecho y pueden pasar por objetivas. Usted puede fácilmente ir a entrevistar personas, decirles qué es lo que tienen que decir o escoger los perfiles que le van a responder lo que usted quiere que le respondan y hacerlo pasar como una respuesta objetiva. De ahí que el documental expositivo no necesariamente sea en realidad objetivo. No quiere decir que esté mal, no quiere decir que no haya que hacer documental expositivo. Es útil en muchos casos, pero usted debe saber, por un lado, cuándo es conveniente usarlo y por otro lado, tener conciencia de que usted está planteando un punto de vista. Vamos a ver algunas características formales del documental expositivo. Cuando usted, por ejemplo, está viendo la televisión y está canaleando, está pasando canales. ¿Cómo usted de pronto pasa por un canal y dice, ah, eso que están presentando es un documental? Cuando hay una entrevista, imágenes de apoyo, usted puede acudir, por ejemplo, a la animación para explicar parte de un tema del documental. Usted puede acudir a la voz en off. La voz en off, de hecho, en muchos documentales expositivos es fundamental, porque la voz en off, en este tipo de documentales, precisamente plantea la posición de un documentalista que tiene toda la información, en el sentido de que usted aporta la información que usted conoce y que se la va a explicar al espectador. Las graficaciones, que es ese tipo de letreritos que pueden salir, por ejemplo, acá la frase, este profesor habla mucha caca. Por ejemplo, usted puede poner datos. Si este profesor habla tanta caca al año. Usted puede usar imágenes de apoyo e imágenes de archivo. Las imágenes de apoyo son aquellas imágenes que usted mismo, como realizador, crea para su documental. Por ejemplo, yo voy a hacer una entrevista sobre el profesor que está acá en este espacio, si quiero saber en qué espacio está el mal. Sí, esta es una casa cultural en la cual hacemos distintas actividades, ta, 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 y les echo todo el rollo. Pero, además de eso, usted, aprovechando que está en el lugar, decide hacer unas grabaciones de los distintos espacios. Y mientras yo voy explicando de qué se trata este espacio, usted puede ir poniendo unas imágenes al mismo tiempo que puedan apoyar esa información que yo le estoy dando. O ponerla después de la entrevista, por ejemplo. La diferencia de las imágenes de archivo. Las imágenes de archivo son imágenes que ya existen, que son fuentes de otras personas que ya las realizaron y usted las toma para soportar su tema. Ambas son válidas para trabajarlas dentro del documental expositivo. Estas son las distintas herramientas a las que puede acudir un documental expositivo. Digamos que el límite en ese sentido es la imaginación. Si su tema, el tema de su documental, da para hacer un documental expositivo, pues usted puede acudir a este tipo de herramientas para exponer su tema. Vale aclarar que tanto esta modalidad como todas las demás que veremos en clases siguientes, casi nunca se encuentran puras en ningún documental. Es muy difícil que un documental esté enmarcado solamente en una modalidad. Normalmente están mezcladas. Normalmente yo voy a encontrar un documental expositivo, pero tiene algunas cosas de observación o un documental de observación, ya después veremos qué es eso, que tiene elementos de un documental interactivo. Pero es importante saber desde mi tema, por qué elijo cierta forma de representación y no otra. Por ejemplo, usted dice, no, es que yo quiero que mi documental sea más bien tipo crónica. ¿Por qué la crónica? Porque es que la crónica me permite manejar la narración de manera cronológica, ir contando los hechos en el orden en el que se van desenvolviendo. Allí tenemos un documental de forma expositiva, porque a pesar de que hay un acto de seguimiento, yo puedo meter mis comentarios, yo tengo la información, se la voy a exponer al espectador. Quiero hacer un documental sobre las plantas que se encuentran en el municipio de Soacha, las plantas autóctonas. Como yo voy a hacer una investigación profunda acerca del tema y tengo clara la información, eso es lo que le voy a contar a mi espectador. Tengo que tener muy claro por qué estoy usando esta modalidad y no otra. De alguna manera el documental expositivo es un documental muy pedagógico. Es un documental que permite transmitir información, pero que también es peligroso por sus pretensiones de objetividad. Si el tema da para que usted pueda mentir sobre lo que usted está hablando, pues usted perfectamente lo puede hacer pasar. Como una verdad. Y ahí entra ya un tema ético del realizador. Yo cómo estoy presentando la información, si esta información sí se puede presentar de manera objetiva, o si de alguna manera yo estoy planteando un punto de vista mío y no estoy siendo honesto con el espectador respecto a que este es mi punto de vista. Un documental expositivo también puede exponer su punto de vista. Puede evidenciar que es el punto de vista del autor. Esto sería lo ideal, pero normalmente no sucede. Veamos ahora algunos ejemplos en la historia de documentales expositivos, desde los primeros días hasta nuestros días. Un director que ya habíamos conocido en la sesión pasada. Robert Flaherty, digamos que salta a la fama por su gran documental, Nanook el Esquimal. John Grierson, que es otro documentalista que también veremos, va a bautizar el género como documental a partir de la película Moana de Robert Flaherty. Pero es en Nanook el Esquimal, que es anterior a Moana, donde tenemos todos los elementos básicos de un documental. Y presenta la vida de estos esquimales de una forma aparentemente objetiva. En este documental vamos a ver imágenes de apoyo de la vida de los esquimales y nos va a ir contando Robert Flaherty cómo es esa vida, distintos aspectos de la vida de los esquimales, el momento de pescar, el momento de construir un iglú, las diferentes actividades sociales que llevan ellos. Y cuando usted acaba de ver el documental, usted dice, he aprendido algo. Y pues por esa razón, digamos, que tiende a ser muy pedagógico este tipo de documental. Eso en el caso de Robert Flaherty, que a pesar de que tenía cierta distorsión con la realidad que estaba manejando, pues digamos que no tenía como una mala intención de engañar a nadie ni nada, sino de exponer una visión que él tenía. Después está John Grierson. John Grierson, que ya lo hemos hablado por ahí, quién es ese man. John Grierson es un realizador inglés. El tipo decide ponerse a hacer un documental de corte mucho más social. Fíjemos que Flaherty va a trabajar un documental más antropológico, más etnográfico, mientras que John Grierson decide más bien denunciar situaciones por las cuales están pasando distintos trabajadores. La clase obrera inglesa es el tema de John Grierson. Y entonces él lo que va a denunciar en estos documentales es las condiciones laborales en las que se encuentran estos trabajadores, las penurias por las que tienen que pasar y también cómo son estos procesos, la vida que llevan estos trabajadores, cómo es el trabajo de estas personas. Acá el documental ya empieza a tener una función mucho más claramente social y tiene, digamos, como una buena intención de parte de John Grierson y utiliza precisamente la modalidad expositiva para dejarle claro al espectador cómo es la vida de estos obreros y cuál es el punto de vista de John Grierson, que es, digamos, como que están en una situación desfavorable y necesitan como un cambio en la sociedad para poder acceder a un mejor nivel de vida. Importantísimo hablar de Lenny Riefenstein. Era una realizadora alemana. Es bien importante porque en el régimen alemán, cuando Hitler estaba en el poder, tenía a su mano derecha que era Josef Goebbels. Josef Goebbels era el ministro de propaganda. Sin la propaganda el régimen nazi no hubiera sido lo que fue. Definitivamente, Hitler lo tenía muy claro y por eso el ministerio de la propaganda era fundamental. Josef Goebbels tenía una prioridad que era el síndrome. La realizadora más importante de Alemania en esos tiempos era Lenny Riefenstein. Lenny Riefenstein va a hacer documentales como El triunfo de la voluntad. Un documental en el que ella va a exponer precisamente por qué, digamos, el régimen nacional socialista piensa lo que piensa. Va a justificar el régimen nacional socialista y va a enaltecer la raza aria, la raza alemana, la va a enaltecer por medio de este documental, también de forma expositiva. La propaganda acá es clave. El cine de propaganda tiende a ser expositivo. De lo que se trata precisamente es de convencer a su público. Eso es lo que procura hacer el documental expositivo, convencer al público de una determinada información. Y esto para la propaganda, por supuesto, es ideal porque usted presenta su ideal, usted presenta su ideología como una verdad absoluta. Entonces, esto lo trabajaron los rusos, esto lo trabajaron los gringos y esto lo trabajaron los alemanes en una época tan complicada como fue la Segunda Guerra Mundial y después en la Guerra Fría. Ellos acudían a estudios científicos, ellos acudían a entrevistas, a imágenes de apoyo, a archivos distintos para poder, digamos, justificar su ideología y a la vez para ensuciar, digamos, a las ideologías con las que no estaban de acuerdo. Por ejemplo, los gringos van a hablar muy mal de los rusos. Ellos van a sacar un montón de documentales de tipo propagandístico donde, de manera muy objetiva, le van a decir a su espectador ojo porque los rusos son el peor veneno que ha tenido el mundo. Lo mismo van a hacer los rusos, ¿no? Los rusos también van a sacar un montón de propaganda donde van a decir por qué el capitalismo es el peor veneno que le ha pasado al mundo, el peor mal que le ha pasado al mundo. Y lo van a decir también de forma muy objetiva. Todo esto aparentemente. Entonces, el documental expositivo en ese sentido tiende a ser peligroso dependiendo del fin para el que lo queramos usar. Otros ejemplos de documental expositivo los podemos ver ya mucho más recientemente en los trabajos periodísticos, por ejemplo. Si vemos, los documentales de Holman Morris son documentales totalmente expositivos. Pues bueno, en algunos casos, como les decía, esto no se encuentra normalmente de forma pura. En algunos casos tiene algo de interactividad. Después veremos en qué consiste esto de la interactividad. Pero Holman Morris va a tratar de contarnos cómo es la situación política del país. Desde una manera aparentemente objetiva también, recopilando un montón de información y ofreciendo su punto de vista. Ellos se montaron en unos palos de guayabas que eran ahí en la orilla del río. Mi hermanito estaba en la parte más alta de uno de los palos. Ellos alcanzaron a ver unos hombres que venían por el río, unos hombres armados. Entonces, todos se tiraron, pero cuando mi hermanito cayó al piso, ya los hombres estaban ahí y lo cogieron. Al niño le cortaron totalmente la cabeza. Se llevó la noche y no aparecía ningún organismo, nadie para hacer el levantamiento. Yo no lo quise dejar allá, pues, un potrero, estábamos muy empantanados. Colombia Magia Salvaje es un documental expositivo, a todas luces. Un documental, digamos, que tiende a ser un tema natural, de un tema naturalista, que va a mostrar las maravillas del país. Imagina un mundo donde la naturaleza impera. Donde las montañas esconden edenes aún inexplorados. Y entonces nos va a exponer cómo es que acá hay estas especies, y acá hay estos lugares maravillosos, que tienen un montón de riqueza natural. Y en ese tema de la objetividad, usted va y ve el documental y usted queda encantado. Lo que no está narrado en el documental es allí donde está planteado el punto de vista. Las cosas sobre las cuales no se profundiza. Por ejemplo, cuáles son los verdaderos riesgos, qué es lo que hay realmente detrás de lo que está afectando los recursos naturales del país. Es allí donde, fíjense que no siempre la subjetividad está planteada desde lo que se cuenta. A veces está planteada también desde lo que se omite. Y allí también hay un punto de vista. Cuando yo no quiero contar algo, estoy planteando un punto de vista. Y eso, en la mayoría de casos, es deshonesto con el espectáculo. Otros tipos de documentales expositivos, por supuesto, los documentales científicos. Si ustedes ven, por ejemplo, yo les recomiendo muchísimo una serie que se llama Cosmos. Cosmos de la Iglesia Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos a quienes amamos. Todos a quienes conocemos. Todos sobre quien alguna vez escucharon. Todos los seres humanos que alguna vez existieron. Vivieron sus vidas. La suma de nuestra alegría y nuestro sufrimiento. Miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas confiadas. Todos los cazadores y recolectores. Todos los héroes y los cobardes. Todos los creadores y los destructores de la civilización. Todos los reyes y los campesinos. Todas las parejas jóvenes enamoradas. Todas las madres y los padres. Todos los niños. Inventores y exploradores esperanzados. Todos los maestros de moral. Todos los políticos corruptos. Todas las superestrellas. Todos los líderes supremos. Todos los santos y los pecadores de la historia de nuestra especie. Vivieron aquí. En una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Una de las series con las que más he aprendido. Es una serie que lo pone de verdad uno a reflexionar. Y además a amar el aprendizaje de la ciencia. Que muchas veces nos alejamos de él. Y vamos a ver allí. Cómo tenemos mucho más que ver con la ciencia. Con el universo desde los átomos más pequeños hasta las galaxias más grandes. Todo está mezclado. Y esto parte de información científica. En cosmos no se pueden poner a decir. Yo creo que es que el universo rige una ley que se llama la gravedad. Es lo que me parece a mí. No, absolutamente no. Porque es una ley que está planteada, comprobada científicamente. Y de allí que sea totalmente válido. El documental científico. Plantearlo de forma expositiva. Ahora, el documental histórico. Se puede volver más complejo. Uno podría decir que los hechos de la historia están dados. Ocurrieron y de esa manera se dieron. Y por lo tanto un documental histórico puede ser expositivo. Pero la historia finalmente la escriben normalmente los ganadores. Y hay perspectivas de la historia. Una cosa es la versión de la Segunda Guerra Mundial de los gringos. Y otra cosa es la versión de la Segunda Guerra Mundial de los rusos. Para los rusos ellos fueron los que derrotaron a la Alemania nazi. Para los gringos no fueron los rusos, sino fueron ellos. Estados Unidos. Y eso hace que de alguna manera cuando trabajamos documental histórico, de forma expositiva, se planteen unos problemas de objetividad. No siempre en un documental histórico no se están contando la verdad. Hay que aprender a discernir también estos elementos al momento de apreciar un documental. Y hay que también ser consciente de estos riesgos cuando realizamos un documental y tomar decisiones frente a si voy a ser honesto con el espectador, de contarle qué es mi punto de vista o si voy a aparentar la objetividad y aparentar que yo manejo una verdad absoluta. Obviamente depende del caso. Hay casos en que el documental expositivo es válido. Hay otros en los que no lo es tanto.